Bienvenidos a un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico, un espacio creado especialmente para ustedes nuestros usuarios en alianza con la Universidad Libre. Hoy nos acompaña el doctor David Murillo, él es profesor, abogado y profesor de la misma universidad. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre la ley de AVEASDATA y los derechos que tenemos todos frente a la protección de nuestros datos personales. Y es precisamente en ese sentido la primera pregunta. ¿Cuáles son los derechos de las personas frente a la ley de AVEASDATA? Bueno, primero yo creo que es importante precisar qué es el AVEASDATA, es un mecanismo que busca controlar el uso de la información que sobre nosotros se tengan en bases de datos. Así que los derechos que otorga el AVEASDATA es actualizar, corregir, incluso suprimir la información que de nosotros tengan los bancos de datos. ¿Qué debería saber una persona de esta ley? ¿Cuáles son los derechos que adquiere con esta ley? Lo importante que deben conocer las personas es que existen dos tipos de AVEASDATA, una AVEASDATA general y una AVEASDATA particular. Digamos, el AVEASDATA general está regulado por la ley 1581 y el AVEASDATA particular, que es el AVEASDATA financiero, por la ley 1266 de 2008. ¿Qué debe saber la gente? Que todo tratamiento de los datos tiene que tener autorización. Hay unos datos que no, pero la regla general es que los tratamientos de los datos tienen que tener autorización por parte del dueño del dato. Así que tiene que ser un tratamiento reglado y por ende autorizado por el propietario de la información. ¿Cuál es la información que no necesita ser autorizada para el uso? Bueno, la misma ley consagra que, por ejemplo, el uso de los datos de carácter público, como el nombre, la edad, los datos del registro civil de nacimiento, no necesitan autorización. Igualmente, no necesitan autorización los datos que por orden judicial se soliciten o los datos que estadísticamente se usan, por ejemplo, por el DANE, para establecer las cifras estadísticas del Estado. ¿Qué debe hacer una persona en caso, por ejemplo, de que no le hagan firmar una autorización para el uso de sus datos? Bueno, la ley en sí no establece una firma ni un formato en general riguroso. La ley lo que fija es que debe autorizarse por un medio que pueda ser luego verificado. Así que, por ejemplo, yo puedo mostrar y comprobar que se me ha autorizado el uso y el manejo de un dato a través de un formato enviado, por ejemplo, por Internet. Lo importante, dice la ley, es que se pueda comprobar que se autorizó el uso del dato. ¿Y cómo harían las empresas para comprobar fielmente esta autorización? Normalmente, se utilizan formatos que ellos pueden preestablecer y, por ejemplo, a través de un clic, yo puedo probar que el usuario fue el que autorizó con ese clic el uso de su dato. Lo importante es verificar el uso del dato, no necesariamente a través de una firma. ¿Cuál es la diferencia entre la protección de datos y la ley de AVEAS Data? Digamos que la protección del dato es un género y el AVEAS Data es una especie que es el mecanismo. Por ejemplo, la protección del dato autoriza la creación de un banco de datos y de un registro nacional de banco de datos e incluso regula la transferencia de datos para países terceros. Mientras que la ley de AVEAS Data o el AVEAS Data en particular lo que permite es un mecanismo para actualizar la información que se tenga de nosotros por esos bancos de datos. Si una persona, por ejemplo, autoriza el tratamiento de sus datos pero luego se arrepiente, ¿qué debe hacer en este caso? Bueno, la ley de AVEAS Data, la 1581 y la 1266 establecen unos mecanismos y son la consulta o el reclamo. El que en este caso serviría es el reclamo ante la entidad que esté administrando el dato o esté haciendo el tratamiento del dato para que él, por ejemplo, corrija esa información o incluso sea suprimida. ¿Quiénes pueden consultar los datos que están contenidos en estos vasos de datos, valga la redundancia? Ok, puede consultarlo el propietario del dato, las personas que él autorice, sus causavientes, puede consultarlo los jueces a través de orden judicial, pueden consultarlo las entidades públicas en el ejercicio de sus funciones y pueden consultarlo los organismos de control, por ejemplo, la Contraloría o la Procuraduría si van a hacer una investigación sea disciplinaria o de tipo fiscal. En este orden de ideas, ¿en qué consiste el principio de confidencialidad de los datos o en la ley de AVEAS Data? El principio de confidencialidad lo que busca es proteger la intimidad del propietario de la información, es decir, de quien dio el dato. Lo que pretende el principio de confidencialidad es que una vez terminada la relación contractual, por ejemplo, con quien está hoy administrando el dato, que él no pueda vender o hacer un uso indebido de esos datos. Así que el principio de confidencialidad lo que pretende es que el dato sea guardado y no se use para, digamos, actividades no autorizadas por el propietario de la información. ¿Cuáles serían esos datos que no pueden ser consultados, digamos, públicamente, como lo hemos venido hablando? Por ejemplo, no se podría consultar públicamente la historia clínica de una persona hasta que se solicite por autoridad judicial, por ejemplo. Excepto si hay una epidemia, pienso yo, un VIH, que necesite ser por salud pública verificado, pero de lo contrario, ese dato no puede ser verificado. Los datos que están, por ejemplo, en data crédito, ¿esos datos sí pueden ser abiertamente consultados? Puede ser abiertamente consultado por la... hay una regulación, pero puede ser consultado por las entidades financieras, por autoridades judiciales, por la persona que dio el dato, por los autorizados por él o incluso por sus causavientes. No es un dato genérico porque necesita autorización. Bueno, hasta ahora invitamos a todos los usuarios que nos están viendo en este momento a participar de este live, preguntándole al doctor frente a este tema de la ley de AVEAS Data o dejando sus comentarios tanto en Facebook como en YouTube y más adelante él responderá algunas de las dudas frente a este tema. Y continuando, doctor, ¿qué dice la ley de AVEAS Data frente a la autorización, por ejemplo, de estos datos? Depende de qué dato sea. Por ejemplo, si es un dato financiero o crediticio, la ley establece, por ejemplo, unos términos de uso. Si es un dato genérico, lo que establece como regla general es que se debe autorizar el uso del tratamiento de los datos, excepto aquellos que hemos nombrado que no necesitan autorización. Esa es la regla general de ambas leyes de AVEAS Data. ¿Qué puede hacer una persona cuando sus datos son utilizados diferentes indiscriminadamente a lo que él autorizó para que fueran autorizados? Por ejemplo, si una persona tiene dudas sobre el uso de sus datos, lo que puede hacer es elevar una consulta ante la entidad que administra el dato para preguntarle en qué ha sido utilizado o en qué actividad se ha utilizado o empleado su dato. Si verificada esa información, él considera que el uso del dato es indebido o no autorizado, puede solicitar a través de un reclamo que el dato sea suprimido o actualizado. Pero, por ejemplo, si la entidad hace caso omiso a esa solicitud, podría elevar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cómo debe tramitar una persona una queja ante la SIC, ante la Superintendencia de Industria y Comercio? La ley 1581 establece un procedimiento sumario, es decir, un procedimiento sencillo. Se debe elevar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La queja puede tramitarse sea directamente por la página web de la entidad o se puede erradicar en la oficina principal de la Superintendencia. ¿Qué debe hacer la persona? Erradicar la queja, contar los hechos sumarios, decir por qué considera que el dato se está utilizando erróneamente, presentar que ya cumplió el requisito de procedibilidad, es decir, haberle pedido el reclamo o la consulta a la entidad administradora del dato y estar atenta a la notificación. En algunos casos la Superintendencia requiere información adicional. Cuando requiere información adicional hay que estar atento de la página web porque nos notifican, requiriéndonos la información adicional, hay que aportarla y luego estar muy atento de la notificación final. Es un trámite sumario, o sea, un trámite sencillo. Bueno, en el consultorio jurídico nos han llegado algunas dudas frente a, reciben, las personas reciben información y quiere decir que varias empresas, varias entidades tienen sus datos. ¿Cómo saber que lo están utilizando indiscriminadamente? Es decir, yo estoy recibiendo una información de una entidad a la que nunca le di mis datos, ¿qué puedo hacer en este caso? Bueno, si yo por ejemplo considero que no he autorizado un dato en especial o el uso de un dato en especial, puedo elevar una consulta ante la entidad para que la entidad me pruebe en qué momento, con la autorización, yo le permití el uso y el tratamiento de mis datos. Si en caso tal la entidad no está autorizada y está haciendo un uso evidentemente indebido, puedo solicitarle el reclamo para que descargue de su base de datos, elimine mi información. ¿Pero puede existir una acción legal de por medio en este proceso? Pues es una acción de tipo administrativo que se denomina la queja ante la superintendencia de industria y comercio. Cuando recibo correos indeseados, por ejemplo, que yo tampoco he suscrito mis datos a ninguna de estas bases de datos, ¿puedo hacer el mismo reclamo? Sí, puedo hacer el mismo procedimiento. Lo que se aconseja es, si yo no recuerdo bien si autorice o no, adelantar la consulta ante la entidad. Si yo recuerdo perfectamente que no autoricé el dato, de una vez adelantar la solicitud del reclamo para que eliminen o actualicen la información. Y si la entidad hace caso omiso, ir directamente a través de la queja ante la superintendencia de industria y comercio. ¿Es posible recibir indemnización por los daños causados o por las molestias causadas por este tema? Bueno, ahí hay una discusión doctrinal interesante. Al inicio, cuando se expide la ley 1581, no existía o no está prevista la indemnización. Sin embargo, la Corte Constitucional estableció en un precedente judicial que sí hay lugar a indemnización cuando se hace un tratamiento indebido de los datos. ¿Cuáles son los deberes de las personas como usuarias de Internet o de medios electrónicos a tener en cuenta con esta ley de AVEAS Data? Bueno, los deberes es verificar muy bien quiénes les están solicitando datos y verificar muy bien el tipo de autorización que están dando sobre los datos. Y en ese caso concreto, si ellos consideran que no han hecho una autorización sobre el tratamiento de su información, adelantar sea la consulta o sea la queja ante la entidad que ellos consideran está haciendo un uso indebido de sus datos. Esos son los deberes. Vamos a proceder a responder algunas de las preguntas que nos han llegado en vivo. Israel Rodríguez pregunta, ¿qué sanciones se le pueden imponer a entidades que venden bases de datos? Bueno, la ley de AVEAS Data, la 1581, establece sanciones de tipo económico y de tipo correctivo. Las sanciones de tipo económico pueden llegar hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y las de tipo correctivo pueden llegar a suspender la actividad de forma transitoria o de forma permanente de la entidad que está haciendo un uso indebido de los datos de una persona. Joan Quiroga tiene la siguiente inquietud. ¿Ante qué entidad puedo denunciar el acoso de mensajería de una empresa de la que se están recibiendo constantes mensajes, ofertas y promociones? Ok. Directamente se debería hacer el reclamo ante la entidad que está haciendo ese uso indebido de la información, enviando propaganda, por ejemplo. Y si esta entidad no hace la actualización, directamente enviar la queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Joan Benavides pregunta, ¿en qué consiste la ley Borrón y Cuenta Nueva? ¿Hasta cuándo está vigente? Bueno, hay un proyecto de ley de Borrón y Cuenta Nueva y el proyecto de ley busca que las personas que en el avias data financiero, es decir, tengan un dato negativo crediticio, solamente estén durante seis meses dentro de la base de datos negativa. Actualmente lo que existe es que los datos negativos crediticios, después de cancelada una obligación, solamente pueden durar en esa base de datos hasta cuatro años. Después de que yo me ponga al día con mis obligaciones, automáticamente el dato tiene que ser eliminado, el dato negativo. Johan Quiroga también tiene la siguiente inquietud que puede servirle a muchas otras personas. ¿Puedo saber cómo una empresa obtuvo mis datos y nunca se los ha brindado? Sí, a través del mecanismo de la consulta regulado por las dos leyes de Aves Data, la 1266 y la 1581, se establece que yo le puedo solicitar a la entidad que está haciendo uso de mis datos que me pruebe con un certificado donde yo autoricé el uso de mis datos. Si, por ejemplo, la empresa es incapaz de probar esta autorización, debe retirar el uso del dato. Marta Morales dice, si estoy reportado en una base de datos y nunca fui notificada, ¿qué debo hacer? Bueno, hay un problema y es que el reporte debe haber sido notificado para que la persona se pusiera al día. Si la persona considera que evidentemente tiene la obligación vigente, debe cancelarla y según la ley 1581, el dato negativo estará hasta el doble del tiempo en que se estuvo en mora en la base de datos. Me explico. Si yo, por ejemplo, adquirí una obligación, no la cancelé, me reportaron y duré seis meses reportado y cancelo la obligación, duraré hasta un año. En todo caso, dice la ley, el dato negativo no puede estar más de cuatro años. Entonces, lo que yo debo hacer es cancelar la obligación y esperar hasta el doble del tiempo que estuve reportado para que el dato se elimine. José Orlando González dice, ¿es necesario hacer una tutela o primero hay que hacer una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio? Digamos que la tutela es la última ratio. Lo primero que se debe hacer es o bien hago uso de la consulta ante la entidad o del reclamo ante la entidad y de ahí sí hasta la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la queja. Luego sí, si esto no me funciona, puedo acudir ante la acción de tutela, pero es la última ratio, o sea, el último mecanismo. ¿Primero dónde se tiene que atender la queja? La consulta o el reclamo ante la entidad que ministra el dato. Si ellos no resuelven en esa instancia, debe uno directamente dirigirse a través de la queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Si ya en este escenario no funciona, ahí sí se recomienda acudir ante la acción de tutela. Bueno, hemos llegado al final de la transmisión. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. A ustedes, gracias por su sintonía y recuerden que pueden dejar sus preguntas sobre este y otros temas ingresando al TIF.com en la sección Justicia, Servicios. Que tengan buen día.